¡Dicho el caía! ¡Ey! Te voy a dar lo tuyo por ley Yo me trajo un par de tragos y se me olvida lo que hago A los hijos de puta pa' todas esas menas lindas Yo me trajo un par de tragos y se me olvida lo que hago ¿A cuánto le gusta a tu DJ? DJ Marley Puro bellaquión, bellaquión, bellaquión Puro bellaquión, bellaquión, bellaquión Puro bellaquión, bellaquión, bellaquión Puro bellaquión, bellaquión Quiero darte duro, cuero, 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 Para los hijos de puta, para todas esas renalias. Lo que traigo es bellaquera para borrar tu depresión. Dile espeja la bellaquera y dale espeja la bellaquera, dale espeja la bellaquera, dale espeja la bellaquera. Ese es puño, esta es caeo. No quiere tambor y a la bellaquera y a la bellaquera y no quiere tambor. Aloh hijo de puta, buen reese. Quiero darte duro, quiero darte duro Con tu voz así me juego la babosa Mamá bicho aquí, maldita puta Mamá bicho aquí, huyete al gallao Quiero darte duro, quiero darte duro Fal Quiero darte duro, quiere darte duro Hijo el gallao Puro bellaquión El único bebé con experiencia DJ Malvi